Esta es una producción de Fiat Lux México El Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del Esposo mientras Él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al Esposo y entonces sí ayunarán Palabra del Señor Comentario al Evangelio El ayuno consentido En tiempos de Jesús, el ayuno era una práctica religiosa bastante extendida Incluso hubo grupos como los fariseos y los seguidores del Bautista Que debieron haber ayunado más de lo que se le pedía a cualquier judío ordinario Sin embargo, poco a poco se fue perdiendo sentido Reduciéndose a una práctica intimista Prácticamente sin ninguna consecuencia comunitaria De ahí que los primeros cristianos, si bien ayunaban, muy pronto se preguntaron por la mejor manera de darle sentido a esta práctica religiosa Y encontraron dos motivos La persona de Jesús y el sentido de la vida Podríamos decir, por tanto, que sólo se ayuna con sentido en la medida en que esta práctica religiosa Nos hace mejores seguidores de Jesús Y favorece que vivamos más dignamente nuestra existencia Ayunemos Pero no reduzcamos el ayuno a una práctica religiosa, individualista y hasta supersticiosa Que el ayuno que hagamos nos haga mejores discípulos de Jesús Más solidarios con los necesitados Y que vivamos con más sentido nuestra existencia ¿Qué deberíamos hacer para que nuestra práctica del ayuno sea realmente cristiana?